Me gusta. Voy a arrancar por Verónica Lozano, sí. Yo realmente me violento, me tengo que controlar. No son tiempos para violentarse, porque la calle está como muy convulsionada, pero normalmente el tránsito, hablo mucho, tengo identificado el auto que va a arrancar primero, que no de acuerdo a las marcas, el que es pistero, el que no, y muy la... O sea, la frase que me hizo célebre la tiro mucho. Chúpame la oncha. La oncha, la oncha, la oncha. La oncha. Ok, escúchame, pero bajás el vidrio y la tirás. No, 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 no bajo. Ah, queda ahí, queda ahí. Hiciste muy, hiciste... No va más, claro, en tu caso... Eh, no, pero es... ¡Uy, te doy mi madre! ¡Másil! Puteaste alguna vez a uno y te dice, hola, Vero, te escucho siempre, te veo siempre. Sí, igual voy por más red. Ok, me gusta. Araceli, bueno, buenas noches, Araceli. Hola. Araceli, vos tenés, primero sos Carola Cassini. Así es. Que te quedó marcada, eso, ¿verdad? Quedó como un nombre. Hemos hecho notas impresionantes ahí. Pero sos Carola Cassini, sos pistera, te gusta de verdad. Sí, sí, me gusta. ¿Y cómo sos el tránsito? Terrible también, muy puteadora, ahora menos, porque he cruzado camionetas, he hecho un montón de cosas cuando veían que golpeaban a un hombre para defender. ¿En serio? Sí, en Rivadavia. Estábamos, yo vivía en Ramos Mejía, estaba cruzando la barrera de Ramos Mejía con mi prima de 15 años, Natalia, que no se va a olvidar, y veo que a un hombre lo estaban golpeando entre dos. Crucé la camioneta en Rivadavia, me bajé, a mi prima la putearon de arriba abajo, obviamente, y yo me puse en el medio. Cosa que después mi psicólogo me dijo, es una locura lo que estás haciendo, ya te van a matar. Entre dos hombres que se estaban peleando. Y además, lo más gracioso de todo esto no era que me vinieron a ayudar, lo más gracioso era, ay, ¿qué te crees? Porque sos Araceli González, ¿podés parar esto? Y dije, ah, bueno, o sea, nada que ver con la situación que estoy haciendo y lo que estoy viviendo. Pero sí, siempre soy de putear, Flor se acuerda, yo he perseguido autos en avenidas, he frenado, he frenado de golpe. ¿Cómo perseguiste autos? Los persigo, los persigo, claro, yo los persigo, de verdad. O sea, uno no te gusta. Ahora, ahora bajé ese nivel, te estoy hablando otros años. Es verdad que ahora, lo que decía Vero, no está para eso más, está en tu personalidad. Y eso enseño a mis hijos también hoy. Pero en ese momento era mucho más. Ramos, Ria, Ria. Sí, el oeste pegaba fuerte y lo único que pedía era que el semáforo corte en rojo para poder llegar al lado. La palabra de ella es honcha y la mía es huerto en italiano. ¿Qué? Ok, huerto en italiano. Mi huerto, claro. Exacto, mandaron de la macada que mandaron.